Seguimos hablando de deportes de alguna manera, porque Alejo tiene una... Se emociona, se emociona. No, no, él nos va a hablar de una obra que tiene mucha pasión. Es la pasión racinguista llevada al teatro. Como no podía ser de otro modo, porque la pasión racinguista abarca todos los ámbitos de la vida. Bueno, hablamos de Ratzingernauta, así se llama esta obra de teatro que llega de la mano de Pelé Gómez, autor y protagonista de esta puesta, que cuenta además con participaciones especiales de Guillermo Franchella, Carlos Zulanovsky, Diego Milito y otros hinchas conspicuos académicos. Es la segunda obra de Pelé Gómez, que cuenta con producción de Nico Sabatini y en este caso la historia académica va siendo relatada y va siendo formada por cinco historias. Se van entrecruzando y atraviesan desde el Big Bang... Sí, yo sé que Racing tiene 110 años nada más, pero bueno, Pelé Gómez... Fue más allá. Se dejó llevar y en este caso las historias que tienen que ver con Racing van desde el Big Bang hasta un futuro. Vaya a saber uno dónde puesto, en qué año, dónde podés ver la obra y cuándo. Las funciones son los sábados a las 22.30 en el Teatro El Popular de la calle Chile 2080, Capital Federal. Teatro El Popular, sábados 22.30 Racing Nauta y la pasión racinguista también tiene su expresión artística en el teatro. Por ejemplo, yo que soy de Boca o Alejandro que es de River, ¿tiene lugar que vayamos a ver o no lo vamos a entender? Ayúdanos con eso. ¿Y los hechos independientes pueden ir? Yo creo que van a poder entenderla fácilmente y rápidamente. Así que tranquilamente los estamos esperando... Mucha mente. Los estamos esperando. ¿Usted va a ir a verla? ¿Va a ir a verla? Yo ya fui a verla. ¿Va a volver a ir a verla? Fui la primera versión. Esta ya está modificada. Tiene menos aporte de soporte de imagen en video y más trabajo actoral. Tiene un guión. Mira cómo lo ves. Está como para volver a verla, diga el que lo vio. Yo estoy para volver a verla, para ver esta segunda versión. Bueno, hay que ver si consigue entradas porque seguramente que la pasión futbolística va a desbordar este teatro. No sé por qué siento un poco de ironía. Déjeme que cierre con algo serio. Racing Nauta, los sábados, 22.30, en el Teatro El Popular. Chile, 20.80. Yo no me la perdería. Bueno, muy bien. No me muero, no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me vea envuelto en una bandera. La celeste islanta, color que llevó a mi... Yo lo aguanto. Yo lo banco en esa, Alejo. Me gusta que usted haga el soporte. No sé si voy, pero lo aguanto. No, está bien. No preocupes. Vamos a hacer una pausa nosotros en Visión 7. Estamos... Todavía nos queda más de media hora, ¿eh? Muy bien, eso lo vemos.